Buenas tardes, vamos a ver la siguiente parte de este ejercicio, vamos a empezar la escena 3 y antes quiero confirmar y reafirmarme en esto, esto es totalmente cierto, decíamos en el vídeo anterior que íbamos a intentar hacer el escenario 3 con el PLC, no, olvídense esto es así, solo se puede hacer la escena 3 con el PC, no se puede hacer con el PLC y mucho menos con GRAT vamos a ver la escena 3 que como siempre lo primero que tenemos que hacer es preparar los funciones, los que necesitamos eso es lo primero que tenemos que hacer, en la escena 1 y 2 teníamos esto, que es lo que estábamos viendo en los vídeos anteriores hasta hoy y ahora ya nos vamos a pegar a la escena 3 bien, el programa ahora ya tenemos que ir añadiendole en la escena 3, que ahora mismo solo tenemos solo tenemos el para coger la pieza, ahí me he quedado, ahí me he quedado, ahora llamamos a esa función cuando cojamos la pieza pero ¿qué pieza hay que coger? ¿dónde hay que cogerla? ¿dónde hay que ponerla? todas esas preguntas y todas esas respuestas las vamos a ver en este vídeo, antes de seguir, porque si no luego lo vamos a ver funcionar y no vamos a saber de dónde vienen las cosas ¿vale? bien esto aquí el PLC ya tenemos que ir poniendo código de la máquina y código de la imagen esto vamos a ver cómo funciona ahora mismo azul, verde, gris, etc, etc escena 1, escena 2, escena 3 lo primero que vamos a hacer es echar esto a funcionar y ahora le explico los pasos que hay que dar antes de darlo, porque si no, cuando lo dé no lo van a entender así nosotros nos conectamos al PLC ¿vale? esta esta imagen es la que tengo yo de prueba ¿vale? esta, con esta hacemos las pruebas luego cuando hagamos el vídeo definitivo la cambiamos pero ahora mismo las pruebas y da igual que sea esa como que sea otra simplemente las pruebas que por cierto, todos los detalles hay que ir guardándolos ahí ¿vale? para que no se pierdan bien entramos aquí ahora vamos a poner esto que ya tengo yo preparada la escena 3 ¿vale? ¿vale? aquí tenemos la escena 1 la escena 2 y la escena 3 ¿vale? la escena 3 ¿vale? la escena 3 ahora mismo hemos tenido que poner el sensor que detecta los colores ¿lo ven? y ya está simplemente la escena 3 y la pegamos a todo lo que podamos a la izquierda para que nos sirva la función de coger las piezas de la matriz y esto es para hacer la prueba a ver si cabe lo que queremos hacer nosotros antes de hacer programas lo que hacemos es que ponemos esto a ver si cabe porque si esto no cabe es una tontería así porque si no cabe esa es la medida de la matriz que tenemos que hacer para tomar medidas a ver si cabe o no cabe antes de empezar a hacer el código bien dicho esto ahora esto cambia totalmente ¿por qué? porque la pieza la coge siempre del mismo sitio ahora la pieza la pieza solo la coge de aquí ¿vale? bien, entonces ponemos esto aquí ponemos esto aquí ¿eh? así y ahora cargamos la imagen eso es lo primero que tenemos que hacer para empezar a trabajar esta imagen ¿vale? ahí la tenemos ya esto sería para la escena 1 ¿eh? que está activo si yo cambio a escena 2 automáticamente me va a cambiar a escena 2 pero ahora la que nos interesa es la escena 3 vean los cambios que va a sufrir la aplicación ¿vale? se va a convertir la tabla en tras tabla ¿por qué? voy a ver cómo vamos de tiempo voy a empezar otro vídeo así ¿por qué tenemos que convertir la tabla esta en tras tabla? pues muy sencillo porque ahora no vamos a coger piezas de ninguna parte solo solo que de aquí entonces lo que nos interesa es dónde dónde vamos a colocar la pieza que cojamos de aquí dónde si yo activo los valores de la de la de la matriz y una vez que cargamos la tabla tenemos que pausar porque si yo envío la máquina que ahora mismo no va a enviar nada ¿vale? se va a reiniciar porque está continuamente leyendo la imagen entonces una vez que tenemos la imagen cargada tenemos que pausar dejar de comunicar con la imagen ahora mismo no estamos comunicando con la imagen ¿vale? entonces ahora enviar a la máquina que en un principio no vamos a enviar nada simplemente vamos a dar una explicación de los pasos que estamos dando le damos aquí y ahora comprobamos esto me está diciendo a mí ¿eh? por supuesto que está en la escena 3 el azul ¿eh? verde y gris en el azul tenemos que poner en estas posiciones o sea el azul lo tenemos que poner en el 2 en el 10 en el 11 en el 12 en el 13 en el 18 ¿por qué? porque el 2 ¿vale? el 10 el 11 el 12 el 13 y el 18 son azules ¿vale? ¿dónde tenemos que poner los verdes? en el 1 en el 4 en el 5 y en el 6 ¿vale? y también en el 17 ¿y dónde tenemos que poner los grises? 3 7 8 9 3 7 8 9 14 15 16 ¿vale? bien ahora viene una pieza vamos a darle a esto para que empiece a funcionar viene una pieza azul el detectó la detecta ¿vale? y me dice color de la pieza el 1 aquí lo tenemos también eso significa que ahora yo tengo que recorrer esta tabla esta tabla tengo que recorrerla esta y esta no ahora quitamos la pieza y viene otra pieza azul también vale quitamos la pieza una verde verde ¿ven? ahora viene la verde la verde vale 4 la azul vale 1 la verde 4 y la gris 7 ahora tenemos una verde si esta es verde tenemos que recorrer la del centro ni la azul ni la gris de estas dos ninguna solo la del centro ¿ven? ahora viene otra pieza otra azul ahora tenemos que recorrer la tabla azul ahí así ahora viene una gris bien vamos a probarlo bien gris ¿vale? 7 ahora tenemos que recorrer la tabla del gris ¿ok? entonces le estamos diciendo a la máquina la siguiente maniobra vamos a hacerla nosotros manualmente para que la vean lo que haya aquí lo que haya ahí sea verde sea azul o sea como tú quieras verde azul o gris lo que haya ahí lo coge lo coge y en este caso que es la gris lo pone en el 3 aquí ¿vale? entonces este valor que hay aquí lo tenemos que poner aquí el 3 ¿vale? y ahora este 115 que hay aquí ¿vale? escena 3 coge activamos eso y ya va a la maniobra a poner la pieza 3 o sea en la en la parte 3 si yo activo este bit la máquina coge lo que hay ahí y la pone en la posición 3 ¿lo ven? ahora el problema está que cuando haga esa maniobra este 3 lo tengo que eliminar esto quitarlo y ahí es donde está el problema de hacer el programa con el PLC en eliminar esto eso no se puede con el visual studio lo elimino rápido ahora yo borro el 3 borro el 3 y la próxima pieza gris que venga va a ir al 7 ¿vale? por ejemplo en este caso tenemos una verde ¿vale? nosotros tenemos que la verde la verde ¿cuál dice? la 1 ¿vale? entonces lee matriz leemos la verde ¿cuál es este número? el 1 lo ponemos aquí 1 y una vez que hagamos eso intro y ahora lo que haya ahí sea verde sea azul o sea como tú quieras lo pone en la posición 1 ¿lo ven? ahí ¿vale? y ahora viene otra verde supongamos que yo he eliminado el 1 ¿qué nos queda? el 4 entonces ahora este 4 es el que tenemos que poner aquí 4 ¿vale? y ahora le decimos lo que haya ahí sea el color que sea me lo pone en la 4 que es el lado de la 1 sería aquí aquí está el 4 y con eso ya ¿ven? tenemos esto hecho supongamos que ya hemos quitado las 7 las 8 las 9 las 15 y solo nos queda la 16 ya solo queda la 16 ¿ven? entonces nosotros ponemos aquí en la 16 coge lo que haya ahí y me lo pone en la 16 que está aquí 1 y coge lo que haya ahí sea el color que sea y me lo pone en la posición de la matriz número 16 ¿lo ven? así ahora ¿qué pasa? que el 16 se quita ¿vale? esto ya desaparece y esto se queda en blanco ¿vale? esto se queda en blanco y viene otra gris yo le digo lo que haya ahí si esto si esto es cero esto no hay nada aquí no hay nada si no hay aquí nada entonces coge esta pieza y la pone en esta cinta y te la lleva y te la lleva para allá para allá otra vez entonces ya por muchas grises que salgan al estar esto vacío va a poner la gris en la cinta de esta parte y se la lleva hacia allá y se la lleva otra vez de vuelta ¿vale? hasta que complete todas las tablas eso es lo que vamos a ver en el próximo vídeo pero quiero detallarlo y explicarlo así para que se enteren bien de los pasos que hay que seguir haciendo este tipo de maniobra no hay otra historia ¿vale? esta es la historia que hay no se puede hacer con esto porque ahora ¿cómo eliminamos? ¿cómo eliminamos nosotros la que ya ha cogido? ¿cómo la eliminamos aquí? ¿cómo lo hacemos? eso es muy complicado y no se puede hacer entonces es mucho más fácil hacerlo con esta historia ¿vale? en el próximo vídeo ya vamos a quitar la que se ha puesto fuera el 4 fuera el 5 al final se va a quedar esto vacío en el momento que quede esto vacío va a poner las piezas en la cinta contigua ¿vale? y así sucesivamente hasta que termine toda la matriz lo iremos viendo en el próximo vídeo hasta pronto todo el próximo vídeo